Vamos, 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 mis hermanos, rojo, 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 vamos, vamos Luego nos marcaron el segundo gol y sorprendentemente llegó el supersubstituto Esta vez no fue Lucas Gaucho, Lucas Gaucho salió y el que entró es la Chacha Petriel Y marcó un doblete sensacional, un doblete para darnos este sabor a triunfo Y para seguir con la esperanza de obtener si no bien un pase a octavos la sudamericana La verdad un partido no voy a decir de 10 del equipo porque hubo falencias muy muy graves que se notaron a kilómetros Saucedo no fue su mejor partido, el roce que tuvieron Ortiz y Dacilio igual un poco afectó al equipo en el entretiempo Pero bueno, lo bueno es que solventaron todos los problemas, siguieron luchando, siguieron peleando Y ya tuvimos este punto de oro vital importante para seguir con las aspiraciones en la Copa de Divertores La verdad, que puedo decir de rival, Tolima es un muy buen rival, la verdad tiene muy buenos jugadores Vizemano no se quedó atrás, tenemos que mejorar hartísimo en defensa una vez más Se notan las falencias que tenemos ahí Jugador de partido para mí, si me dijeran yo lo pondría a Pochi una vez más Porque es el que se rompe por el equipo al 120%, luego lo sigue Serginho, Pipo y en este caso lo pondría a Petriel La verdad, un partido soñado para los Vizemano no ha soñado conseguir ese punto Cuando estábamos dos a cero abajo, dos goles abajo, todo el mundo pensaba que ya estábamos chau Algunos tenían la fe de empatar y mira, la fe existe, la fe es lo último que se pierde Y con gracias al señor, una manito que nos dio, gracias a Petriel Y a mirar para adelante, próximos partidos de aquí de local, los últimos que quedan Antes viene Boca y Dios mío, si se diera el milagro de empatar en la bombonera Ya lo hicimos, ya lo hicimos Así que déjame aquí abajito que te parece el partido Suscríbete para más, si me gusta tuve un like Y nos vemos en el próximo video, un beso, un abrazo Bye 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 bye